Viene muy muy detallado cada uno de los señalamientos del Colegio de Arquitectos y viene con una contestación muy puntual. Yo no quisiera meterme en más polémica, ayer hice el comentario al respecto y lo hice muy puntual. La construcción del teleférico empezó el día de ayer, hoy continúan ya los trabajos y esperamos que muy pronto estén montadas las dos terminales, tanto la del Cristo de las Noas como la del Centro Histórico en la Treviño. Para que podamos mostrar un avance en pocos días, no hay marcha atrás en el diseño del teleférico. Creo que va a ser una de las obras que van a trascender aquí en el municipio de Torreón y debemos de dar el beneficio de la duda porque creo que así está quedando también el Paseo Morelos, así empezaron ellos criticando el Paseo Morelos y no es válido cuando ahorita lo que esperamos es que siga habiendo desarrollo. Con imágenes de Alejandro Hernández, para RCG Informa, Alfonso Hernández.